Los danos presentes Es una canción que me cambió la vida No solo a mí, sino también a mi hermanito Ros Parate, no sé si se miente Él es mi productor, mi hermano Con quien hice esta canción Con él producimos, componemos Todos mano a mano Somos solo él y yo Y esta canción nos cambió la vida Dice así Dice No había que hacer Entonces hice bien, pero llamé Yo no lo juro que inculcé Yo quería hablar con vos Pero otra voz me dijo que De los llores va a correr Porque ya no va a volver Corta el teléfono y con él Que lo dejó de dar el corazón ¡Quiero dejar de poderMaybe o no airedio! ¡Ah! Que huy, a hablar cinco Pero no he perdido Era volver contigo ¡No! para que se queden sinceros como si no te lo que tu de solas te deseas y se a los deseas te desapareces de él, 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 de él que tú solo te viste y no dejaste el pecho, ya te pudiste morir como de mi amor y no paramos, sentimos, aunque no vieron el otro, nos sentimos se fue todo el maldito, tuve un compromiso, se paga el ejercicio no sé si se vean, pero salen, pero no te escuches yo le diré a los propones, nunca puse el pijote pero yo le mando a ver, porque yo le mando a ver porque se le puso a la vida y se está plantando yo le mando a ver, porque yo le mando a ver como de mi amor y no sueldo, no te escuches lo que tu de solas te entiendes en como de mi amor en que tu recente la foto de lo que has perdido el amor es que conmigo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!